Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Y cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá estamos. Estamos con el doctor. Estamos bien. Estamos trabajando en un principio, así que estamos más que bien. ¿Están con esperanza, José? Siempre, siempre. Siempre. La esperanza. Muy bien. Siempre estamos. Fernando, ¿hay novedades? ¿Hay algo que uno pueda decir? ¿Están tirando de este hilo que puede llevar a algo concreto? Porque ahora esto de que va a emplear la indagatoria Benítez, ¿qué va a contar que no haya contado? No, yo creo que Benítez está buscando mejorar su situación. Creo que la persona más comprometida de todos los detenidos es, sin lugar a dudas, Benítez. Siendo que los términos se van agotando, está tratando de posicionarse un poco mejor de cara a la definición, ¿no? De parte de la justicia de la situación procesal. Es como dice José, las esperanzas están, la investigación está muy desorientada, está muy desordenada, es muy difícil ordenarla porque cada propuesta de orden es como que se va la respuesta que tenemos de parte de la justicia es no asumir la responsabilidad de la investigación y derivar tanto a los fiscales y algunas otras fuerzas todo lo que es el tomar la investigación de una manera responsable con una sola cabeza, con una persona que pueda dirigir absolutamente a todos. ¿Hoy tiene esta cargo? ¿Hoy está la jueza? ¿Lleva adelante? No, tenemos a la jueza y hay diferentes investigaciones de distintos personajes que aparecieron a lo largo de la investigación que los va de alguna manera derivando al fiscal. Entonces, es una investigación que debe manejarse de una manera única. Vos no podés investigar a Kodasi por un lado y la situación de todos los detenidos por el otro lado porque tiene todo que ver el encubrimiento, la obstrucción a la justicia, la violación del secreto. Todo tendría que ser investigado por una sola persona que se ponga esta mochila y que de alguna manera alguien a quien podamos recurrir y pedirle información concreta para poder avanzar en la investigación. Es un trabajo muy engorroso que estamos haciendo nosotros. Cada vez que tenemos que pedir por ejemplo información sobre un teléfono no hay una sola persona que pueda decir tengo todo o sea para hacer un análisis por ejemplo de lo que son las comunicaciones telefónicas una sola persona tiene que tener absolutamente todo no podés tener parte de la institución policial una parte gendarmería otra parte de la corte otra Fernando entiendo que son roles que se han dividido una gran una gran desorientación tal vez convocada porque nadie quiere asumir responsabilidades Fernando ¿seguís sosteniendo que la llave de la cuestión está en el matrimonio Laudelina Benítez y las hijas que está en ese círculo familiar el nudo de la historia o el arranque de la historia? Sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin lugar a dudas de toda la gente que estuvo este cuidando a Loan en esos momentos son sin lugar a dudas se tienen una responsabilidad objetiva más allá de todo lo que se ha agregado pero no podemos pensar de otra manera yo quiero que entiendan había no había 20 menores los menores estaban individualizados se los podía ver no puede ser que un chiquito desaparezca y ninguno de los mayores que eran varios no se haya percatado de esa situación si no tiene cierto protagonismo salvo en lo que es el ocultamiento salvo que hubiese un pacto de silencio realmente entre todos los que están detenidos y que en algún momento esto se quiebre que yo creo que es la expectativa que hay por lo menos de parte de todos cada vez que nos enteramos que alguien va a declarar dir algo distinto a lo que dijo hasta ahora Mariana eso yo no tengo ningún tipo de esperanza lo que nos ha pasado precisamente en toda esta zona del país es cada vez que ocurre algo de estas características se amparan en el silencio porque piensan que eso es lo mejor o los aconsejan diciéndoles que el silencio en ligarse el callar el ocultar la verdad es lo mejor para su situación procesal después terminan todo condenado a perpetua pero en definitiva ese es tal vez el primer lo primero que se les informa a los detenidos Fernando quería preguntarte vos muchas veces lo has dicho esto que se ha abocado si se quiere en la investigación en saber qué pasó con los responsables de los que están detenidos o los presuntos responsables pero no se lo busca a LOAN hoy ¿cómo se lo está buscando? mirá hoy creo que estamos todos esperando ese llamado este mágico este que que informe dónde está LOAN en algún lugar del mundo o sea no hay absolutamente nada nada los únicos que estamos buscando a través de una pesquisa este dónde está LOAN realmente yo considero que somos nosotros porque somos los únicos que estamos traccionando con el tema de las comunicaciones telefónicas yo el otro día les expliqué es un lugar 9 de julio chico donde hay 2.500 habitantes creo yo ponele que cada habitante tenga dos teléfonos son 5.000 teléfonos hay que analizar los patrones de los teléfonos y ver qué teléfonos extraños con quién se vinculaba esta gente tenernos ubicados geo la localización voluntad y recurso sí claro Fernando el gobierno de corrientes sigue buscando a LOAN o ya se olvidó ya se desentendió porque tengo entendido que me parece que lo rechazaron como creyente este y Valdés estaba muy metido al principio hoy sufrieron hoy sufrieron el revés este más espectacular porque bueno a través de incluso este utilizando la imagen de abogados este de mucho prestigio intentaron este entrar por la ventana en la causa donde ellos mismos fueron denunciados o sea no te olvides que acá fue denunciado por Marijuán desde la Codazzi hasta hasta el propio Valdés y lo mismo este ocurrió con una denuncia de Gustavo Vera nosotros acá queremos saber muchas cosas que tienen que ver precisamente en esta investigación con este la interferencia y la vinculación del poder político hoy sufrieron al revés este más este más fuerte porque directamente la Cámara de Apelaciones este de Corrientes Federal rechazó esta posibilidad de presentarse como creyentes a quienes se los mira como sospechosos se entiende no igual es comprensible que el gobernador de la provincia quiera solucionar rápido las cosas digamos esto no quedó claro es el primer error una cosa que quiera solucionar rápidamente la situación y otra cosa muy diferente interferir e informar por ejemplo aquel tweet primero violando el secreto sumario decir que el hecho está esclarecido porque ahora lo piso un auto eso fue apresurado y lo terminó pero en definitiva Mariana vos podés tener esa opinión pero lo que lo que tiene que hacer a la justicia es investigar a ver por qué pasó esto por qué llevaron a la duelina a la fiscalía en un agario totalmente irracional por qué se hizo lo que se hizo y quién lo está buscando a LOAN y la policía de la provincia de Corrientes está desafectada de esta investigación no lo están buscando a mí me hubiese encantado que me dé una explicación no a mí perdón esto me debe ser parte de de mi ego que no se despoja de mi persona nunca que las autoridades políticas se comuniquen con la familia y que le digan primero que hay una muy buena explicación de lo que pasó y segundo que pongan toda la fuerza del estado provincial en búsqueda de LOAN y ya no dentro del estado provincial sino también fuera del estado provincial transnacional esto es un tema normalmente son bandas que cometen delitos de carácter transnacional o sea acá lo mejor que nos pudo haber pasado es que Valdés y todos sus funcionarios en vez de esconderse en vez de hacer estas cosas nos ayuden nos ayuden y en vez de negar la existencia de la trata del turismo sexual y etcétera etcétera lo hubiesen admitido y tratar de solucionarlo no, ¿cómo se va a negar? no, eso hay que investigarlo a fondo pero claro primero solucionar el tema LOAN o sea la criatura tiene que aparecer